Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos extras de One Piece para seguir llenando el álbum de figuritas de Panini, que lo puedes conseguir en toda la Argentina y seguramente en otros países de la región. ¿Quién sabe si lo están publicando ahora mismo en Rusia o lo están publicando en Francia? ¿Quién sabe? Y además un par de cartulis que son de Pokémon medio chinescas que conseguimos en una de las ferias a cielo abierto más copadas de la ciudad. No sabes, este fin de semana descubrimos una feria que se hace domingo tras domingo en uno de los parques más conocidos de la ciudad y ya van a ver, ya van a ver que vamos a grabar cositas la próxima vez que pasemos conseguimos estas cartas que las vendrían sueltas. Pero bueno, vamos a ver entonces qué nos saldrá en los sobres de One Piece de esta ocasión. Espero este video no hubiese sido traducto si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Nuestros auspiciantes de hoy son... ¡Narararara! Che, ¿qué? ¿Nos auspice una marca de papel higiénico? ¡Claro que sí! ¡Nos auspice una marca de papel higiénico! ¡Campanita! La que, bueno, la que es suave y es texturada. No puede ser suave y tener textura al mismo tiempo. Eso es contradictorio. Pero bueno, vamos a ver qué nos saldrán en los paquetes para romper la maldición de las clonadas de la vez pasada. Vamos a empezar abriendo una de One Piece. Después veremos las de Pokémon que elegimos que podés comprarlas sueltas. Es una locura. Es decir, ya se están vendiendo tantas cartas chinescas, por suerte, de diferentes colecciones de Pokémon que ya las pueden vender sueltitas. Y hay algunos que te los venden a un precio súper caro, a ese no le tenés que comprar. Y hay otros que sí, te los venden al reprecio, así que vale la pena fijarse. Abriendo entonces este sobrecito de One Piece. Recuerden que los niños menores de 3 años no pueden tenerlas o abrirlas porque pueden cambiarlas por cosas para bebés, como armas. A ver si nos sale alguna repetida, alguna copada. La primera que nos sale es una donde está Brooke, el pequeño chopper. Y también está Nami, toda tatuada. Es la número 112 de la colección. Esta no la teníamos. Vamos por la siguiente, que es la número 43. Me gusta que la parte de atrás está impresa. La donde hay un montón de pibardos tratando de escapar. Vamos por la siguiente, que es la número 132. No sé si ustedes han visto One Piece, pero me encanta Thriller Bark. Cómo es que conocen al esqueleto Brooks. Cómo es que lo conocen a él que antes fue pirata, antes de volverse un esqueleto y de perder su sombra. Tremenda serie. O cómo conocen a Frankie, dentro de uno de los aserraderos, antes de que la ciudad se inundara por completo. La 132 es un Luffy. Un Luffy poderoso, con uno de sus Gears, que lo hace más musculoso, más potente. Hace que hierva su sangre y que su cuerpo de goma se vuelva mucho más potente, más duro. Pero, 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 después termina, bueno, completamente agotado y se hace chiquitito. Claro que sí. Tenemos acá entonces la figure número 132. Vamos por la siguiente, que es... ¡Nuuu! Una de cuerpo completo de Nami. Y Sanji, que también está ahí. Sanji estaría re baboso con esta Nami. Tenemos a Brooke también. Y uno de los dragoncitos de, uy, de uno de los últimos arcos. Vamos a ver que este es el número 111 de esta colección. Y la última, este sobrecito, es la 76, que lo vemos acá apaisado. Y es un... Es una metalizada de Luffy con armadura. Luffy con casquito. Tenemos a Zoro y Nami al costado. Y tenemos acá también a Usopp. Pero esta me parece que es una de esas figuritas dobles. Esta es la parte de abajo. Y arriba tiene que estar el resto de la tripulación. Vamos a ver primero las cartas de Pokémon que conseguimos en esta ocasión. Y ya abrimos el siguiente sobrecito. En esta ocasión, te digo. Vos vas a decir, ¿de qué colecciones de cartas Pokémon chinescas eran? ¿Las que conseguimos eran las de Escarleta y Púrcura? ¡No! La de Zenith Supremo. Y ya van a ver la siguiente. Es un orgullo de Roxy. Sí, un orgullo de Roxy que tenemos acá con el arte completito. Súper chinesco. No brilla. Así que lo teníamos a buen precio. Porque recuerden chicos. Cuando compras cartas sueltas. Lo importante es que las cartas comunes. Las que no brillan. Cuesten una parte del sobrecito. Mientras que si brilla. Puede llegar a costar el precio del sobre. Pero no más. No más si estamos hablando de cartas chinescas. Si no te están cobrando de más. Y es lo que sucedió con esta carta de orgullo de Roxy. Si la comprábamos metalizada. Iba a costar lo mismo que un sobre chinesco. Pero acá la tenemos. Súper genialosa. En uno de los torneos. De los torneos Pokémon. Claro que sí. Su efecto dice. Une una carta de energía básica de tu pila de descartes. A uno de tus Pokémon en banca. Es un buen efecto. No es la mejor carta del universo. Pero el arte es buenísimo. Vamos por la siguiente. Que es una Sarina Bee. Sí. Tenías algunos Pokémon Bees también para ver. Con 200 puntos de vida. Tipo hierba. La vemos acá Sarina. Tanto patada esconde todo. Con su ataque. Mandatos regios. Puedes descartar cualquier cantidad de tus Pokémon en banca. Este ataque hace 40 puntos de daño más. Por cada Pokémon en banca que hayas descartado de esta manera. O sea. Puedes llegar a causarle. 40 por 200 puntos de ataque. 220 porque le sumas a estos 20. 200 puntos de ataque si limpias toda tu banca por completo. Es un ataque medio raro pero sirve para su jugada. Así que compramos dos. Compramos dos para nuestro masito hierba. Y obviamente otra tercera Orgullo de Roxy. Comentaros qué cartas de estas cartas chinescas. Porque tenés acá esta de Orgullo de Roxy. Que es de... No. Esta es... No. No es de Zenit Supremo. Esta es del masito en el que viene Arcius. Del masito en el que viene Arcius. ¿Cómo era que se llamaba? Los Origins. No sé. Tendremos que buscarlo. Y el otro. Es del masito donde aparece Mew. El Mew V que es de GS. GS GS. Bueno. Después vamos a ver de qué masitos eran. Pero son de ambas colecciones que coleccionamos. Abrimos. Pero no nos habían salido estas cartas. Así que esas cartas que nos faltan de esas colecciones chinescas. Ahora se pueden conseguir sueltas en algunos parques. Claro que sí. Vamos a ver entonces el siguiente sobrecito de One Piece. Pero sí. Si quieren comentarnos debajo del video. Si quieren que hagamos un video visitando esas plazas. Esas plazas para ver si conseguimos más cartas chinescas super sueltas. Vamos a ver si tenemos suerte entonces en este segundo sobre también. A ver si nos sale alguna metalizada super copada. A ver si rompemos la maldición de las multiclones de Jutsu. Sí. De las cartas Repes. Vamos a abrir. Y nos encontramos primero con una metalizada donde tenemos a la mitad de la tropa. La mitad de nuestros amigos sombreros de pajas. Estamos acá con sus diferentes trajes que están copadiños. Franky tiene barba y tiene trenzas. No. Sanchi está enamorado acá. Como siempre es la carta número 70 de esta colección. Me gusta que a pesar de que siempre estén con momentos bastante heavy. Momentos difíciles. Siempre estén sonrientes. Siempre estén en grupito. Me encanta totalmente One Piece. Vamos por la siguiente que es la número 84. Donde. Taratatá. ¿A quién tenemos acá? ¿Eh? Lo tenemos a Luffy todo armado hasta las... Hasta las... Casi. Lo tenemos a Luffy completamente armado. Tenemos acá a otro que se hace el princeso. Tengo que llegar a esa parte de One Piece. Recuerden que si bien One Piece es una serie muy copada. Tiene como mil episodios. Y todavía no llegamos al mil y pico. Tiene más de mil episodios. Pero podés disfrutar algunas películas que te resumen los primeros arcos. Eso existe y lo podés encontrar en Netflix. Claro que sí. Pero sí. Vamos a descubrir después quién es este villano. Esta era la carta número... 84. La siguiente es la 157. Y nos encontramos... Tarararara. ¿Eh? Tenemos a uno de los dragones. Uno de los dragones contra el Luffy todo mamadísimo. ¿Sí? A ver si Luffy le gana o tiene que transformarse una vez más para destruirlo. ¡Qué loco! Se le está por pegar a Shenlong. ¡Arre! La siguiente. Lo vemos acá todo rabioso. Es la número 29. Y está furiosísima acá. Oh, está lleno de cortaduras. Lleno de parches. Es tremendo piratón. Vamos por la siguiente. El número 22. Y la última de esta ocasión. Vamos a ver. ¿Es de tus favoritos? ¿Te da gracia? ¿Te parece copado? ¿Te gusta su estilo samurai? Comentanos debajo del video. Porque capaz sea tu personaje favorito. Capaz que no. Pero bueno. Estos fueron entonces. Un par de sobrecitos de Wompies. Vamos a ver si. Por suerte. No hubo repetidas. No hubo repetidas en estos dos sobres. No como en el video anterior. O en el otro anterior. Era como si tuviésemos una fotocopiadora debajo del brazo. Y vamos a averiguar cuántas más cartas podemos conseguir de Pokémon en el siguiente video. O en el próximo siguiente. Vamos a adelantarles que en el siguiente vamos a ver un unboxing de cartas de Yu-Gi-Oh tremendísimas. Que también viene acompañada de otras cartas. Así que no te lo pierdas. No te pierdas los unboxings y las reseñas de esta semana. Somos R-Sil. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato. Informado. Eh bueno. De hecho enfriar tu café o tu chocolatada. Nos vemos en una próxima ocasión. Yendo siempre derechito al bici. ¡Suscríbete al bici! ¡Suscríbete al bici!